La educación debe ser incluyente, eso no tiene discusión. Por eso existen espacios como la institución Maestro Guillermo Vélez Vélez, donde forman a personas con discapacidad en los temas laborales. Estamos con la directora Olga Lucía Cortés, que nos va a contar, directora, qué sucede aquí. Bueno, pues aquí suceden muchas cosas interesantes para la ciudad. Nosotros somos un programa de formación laboral a personas con discapacidad cognitiva y mental psicosocial entre los 14 y los 35 años de edad. Personas que sean residentes del municipio de Medellín, porque somos un programa público. Entonces nosotros, en el objetivo de formar para el trabajo, vienen chicas y chicos de diferentes lugares de Medellín a formarse aquí en diferentes actividades que les permitan más adelante poder vincularse el mercado laboral en empresas, ¿cierto?, empresas de la ciudad, o también a generar unidades productivas que ellos puedan, digamos, desarrollar o vender sus productos de manera independiente o junto con su familia. Directora, especificamos un poco qué discapacidades atiende la institución. Bueno, nosotros recibimos jóvenes y adultos con discapacidad cognitiva y mental psicosocial. Aquí podemos ubicar, por ejemplo, los diferentes retardos mentales, el autismo o algunas condiciones neurológicas que inciden directamente en ese proceso de aprendizaje. Y dentro de la categoría de mental psicosocial están esas condiciones, ya más de orden emocional o de orden psíquico, que conocemos, digamos, comúnmente como condiciones de esquizofrenia, de psicosis, depresión, trastorno afectivo bipolar y demás, que pues obviamente tienen una incidencia en el desempeño de las personas y requieren también de un acompañamiento, en este caso para su ruta educativa o su ruta laboral, ¿cierto? Depende como del objetivo que tengan dentro de la formación. ¿Cuántas personas están atendiendo en este momento y qué equipo humano es necesario para poder suplir sus necesidades? Contamos con un equipo profesional de 39 personas, entre las cuales hay psicólogos, trabajadores sociales, educadores especiales, terapeutas ocupacionales, un equipo amplio de instructores en diferentes áreas, tanto específicas como generales y un equipo especializado de apoyo para atención a población con discapacidad auditiva allí contamos con intérprete de lengua de señas, modelo lingüístico y también una tiflóloga que apoya a algunos chicos que tienen adicional a esa condición cognitiva o psicosocial una condición visual. Las empresas sí los están buscando para contratar a este tipo de personas en el mercado laboral. Hemos tenido a lo largo de los últimos 10 años más de 300 contactos con diferentes empresas en Medellín, empresas que son locales pero también que son nacionales o incluso de orden multinacional, empresas que nos han abierto las puertas para diferentes cosas, procesos de práctica, patrocinio de aprendices y vinculaciones laborales. Y aprovecho para poder invitar a muchos empresarios que se quieran vincular con nuestra propuesta, porque es una propuesta de responsabilidad social empresarial, es una propuesta que le apuesta a los derechos de las personas con discapacidad, en este caso la educación y el empleo y sobre todo creo que es una propuesta que le apuesta a que seamos una ciudad incluyente y una ciudad diferente que creo que es lo más importante. Desde el Consejo de Medellín dialogamos, debatimos y decidimos para que haya una Medellín en la que quepamos todos. Porque el Consejo somos tú y yo.